En este momento, bueno, ya se están retirando casi todos los ex integrantes, ex agentes de YPF, que han tenido una buena respuesta de tratamiento de los legisladores. Para el 7 de abril van a tratar el tema de la deuda y es muy probable que ya se pague. Así no se hace ningún corte más y bueno, y cobremos de una vez por todas. Están desarmando las carpas. Y bueno, que sea un final feliz para todos. Acá hay más gente que se está yendo. Los gendarmes que nos han estado cuidando permanentemente, con muy buena predisposición. Estaba quedando menos gente. Y bueno, esto es Luján de Cuyo. Esperemos que todo sea para bien. Así va Luján de Cuyo. ¡Gracias!